Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas Curie de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente. Este es su programa de curiosidad el día de hoy. Tengo el placer, llevamos una hora hablando ya. Pero para propósitos del podcast, tengo que darle la bienvenida a mi pana, que me encanta. Hablamos por una hora y he pasado cabrón. Y ahora es que vamos a empezar a grabar. A mi pana, Slice One de Slice One Review. Él es actor, modelo de revista. Él tiene cinco libros. Ha leído la Biblia 17 veces. Host de Intellecto. Casi la leo completa una vez. Casi una vez la leía completa. Hasta que empiezan a decir los nombres de toda la descendencia. Y dije, ok. Aquí se zafaron, aquí se zafaron. Esto está largo. Mano Slice One, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Gracias, brother, por incluirme en un episodio e invitarme. Ya grabamos uno para el Patreon. Y ahora vamos a grabar curiosidad científica. Bueno, pues, bueno, en verdad estoy bien pompeado. Ya te lo dije anteriormente. Y la razón por la que vamos a hablar hoy o vamos a grabar es que me va a ayudar en el proceso de cómo explicar y que sea más digerible hablar de física cuántica y física de partículas. Y en este caso es porque el 7 de abril de este mes, de este año, el 2022, salió una noticia de que los científicos encontraron que había una partícula elemental, una partícula muy importante para la materia y todas esas cositas bellas y hermosas, que era más masiva. Lo que aquí le decimos que es más pesado en la Tierra, pues más masiva de lo que ellos esperaban. Y eso pues ha vuelto a medio mundo loco porque... Perdona que te interrumpa, ¿qué tipo de científico brega con esto? Mano, los físicos, los físicos, físicos y digo ingenieros y varias gente porque en verdad hay que calibrar un montón de equipos, hay que hacer muchas mediciones. Tienes no solamente que saber de física, de astrofísica, de química, en verdad la ciencia en general tiene un montón de varas. Por eso es que muchas veces es bien difícil explicar eso, la ciencia, porque si vas a explicar algo tienes que saber un poquito de todo, un chispito para poder llegar al punto. O sea, es como los químicos, o sea, los químicos son, verdad, si es basado en la tabla periódica, pues tú tienes unos elementos que son los elementos básicos, verdad, como en la tabla periódica que serían, verdad, como que el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, el whatever. Pero cuando tú mezclas esas cosas se convierten en otros químicos, pero a nivel... ¿En otro químico? Ajá, a nivel micro, pues todos esos son componentes de átomos, o sea, de partículas sencillas, ¿sabes? Y por eso es que estás metido en esta cuestión. También, ajá, porque ese bosón que se llama el bosón W... ¿El de Wisin? Ajá, Wisin y nada más. ¿Wisin sabrá esto? Estoy casi seguro que él haría una canción, si él descubre esto, ese es el nombre de un tema. Pero, y va a depender si puedo hacer el tema, si puedo involucrar menores de edad. Ay, Dios mío, sí, porque... No estoy diciendo que... No, 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 vamos a mentir a esto, porque si nos podemos ir bien específicos, aunque es lo pequeño y Wisin y no daría gracia. No, por favor, no. Es que me recuerda mucho un chiste de Iboni ya. Tengo muchas preguntas, perdóname, pero todo esto tiene fines comerciales, ¿verdad? Estos científicos están, por alguna razón, metidos allá adentro. ¿Qué tú crees que, para encontrar esto, qué hacían ellos allí? ¿Por qué están trabajando esto para fin...? Alguien paga, ¿no? ¿Qué hacía un científico bregando allá abajo? Bueno, pues, es una excelente pregunta. Y sí, quien paga esto, una compañía, usualmente quien paga esto, somos nosotros, el dinero de los taxes. Ok, ok, gracias. Y aparte del dinero de los taxes, sí hay empresas que pueden utilizar los resultados en general. Y si hay gente que le gusta tanto la ciencia como yo, que si fuera millonario, aportaría a estudios. Estudiarás metiéndole dinero para poder estudiar. Hay un motivador, ¿verdad? O sea, que esto se está bregando para crear un producto o avanzar algo. Esto se está creando para poder entender de cómo caramba funciona el universo. Eso es todo. Ok, ahí está metido para eso. Para entender cómo funciona el universo, porque cada vez que nosotros encontramos una pieza del rompecabezas, pues tenemos una mejor idea de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo. Y conocer cómo funciona el universo nos puede salvar de muchas cosas, hasta la extinción del planeta Tierra. Porque lamentablemente, lo querramos o no lo querramos, tenemos que descubrir todo lo más que podamos de cómo funciona el universo, especialmente en el espacio allá afuera. Porque si sobrevivimos los próximos billones de años, este planeta igual no va a estar aquí, de aquí unos billones de años, porque el sol va a explotar. ¿Sabes? Básicamente se va a comer la Tierra. Eso tenemos que terminar siendo una civilización multi... Nómada. Ajá. Multiplanetaria. Pero esto entonces, ya lo es todo un viaje. O sea, intentar ir a Marte, pero hay que ir a Marte para después picar para otro lado por la cuestión de que Marte también se va y la pique. Todo se va y la pique. Y incluso aunque Marte no se vaya a pique, porque el sol de nosotros no es lo suficientemente grande para que explote, como todas las películas que siempre ponen supernova. La palabra supernova es algo bien catchy, pero no funcionan las cosas así. O sea, son cierto tipo de estrella en específico, con cierta cantidad de masa que explotan como supernova. En el caso de nuestro sol, lo que va a hacer es que se va a inflar, se va a inflar, se va a inflar, y la misma presión hace como... Mejor ejemplo que te puedo dar, cuando tú tienes una bomba y la llenas de aire, ¿verdad? Si tú empiezas a soltar el aire, el aire va saliendo más lento, pero cuando está casi al final, lo bota bien rápido. Pues así funciona la presión de las cosas. Y el sol es una pelota gigantesca de plasma, ¿verdad? Que usualmente es mayormente hidrógeno, que está prendido y está fusionando ahí adentro y hace esos choques, esas fusiones que botan energía, que esa energía es la luz que nos llega a nosotros, y crea esa temperatura y ese calor. Pues en el caso de nuestro sol, la cantidad de material que tiene, lo que va a hacer es que va a quemar más rápido, mientras menos cantidad de químico, ¿verdad? De hidrógeno tenga adentro. Y lo que hace es que quema más rápido, o sea, que al quemar más rápido va a expandir el sol. Y va a expandir a un tamaño que va a cubrir donde está puesta la tierra, y se va a comer la tierra dentro de esa expansión. Y después la gravedad que sobre, ya que no hay tanta presión de fusión que está empujando la estrella, pues va a colapsar de nuevo para atrás. Y se va a quedar lo que se llama una enana blanca, que es que está súper caliente todavía, por eso se le llama enana blanca, porque todavía brilla, pero ya no está fusionando químico en el medio. Pero eso es porque gastó el recurso que tiene, los recursos que tiene adentro se acabaron. Sí, y no es que se acabaron, es que ya no puede fusionarlos más. Como funcionan las estrellas, todas las estrellas, bueno, el material que más existe en el mundo es el hidrógeno. Y el hidrógeno es el material que más existe en el universo porque es el más sencillo, tiene un solo protón. O sea, tiene una, verdad, tú mezclas dos protones y tienes helio. Si mezclas ocho protones, tienes oxígeno. Si mezclas seis protones, tienes carbón. ¿Sabes? Pues cada vez que tú mezclas protones, verdad, esos choques que hay ahí de la presión, de la gravedad que trata de poner todo en un centro, crea una presión tan grande que está chocando partículas de hidrógeno. Esas partículas sueltan energía, pero se fusionan al estar tan cerca. Y al fusionarse por estar tan cerca, pierden energía. Pero ya hay una cosa que se llama la fuerza nuclear fuerte que une esas partículas en el centro. Y ya no se pueden despegar. ¿Qué sucede? Ya al unirse y tiene, por ejemplo, ya en este caso dos protones, pues ya sería helio. Pero ese helio todavía es gas. O sea, que todavía puede seguir fusionando y creando más y más y más materiales. Más materiales hasta el nivel de que el material es excesivamente complejo. Digamos, 26 protones. O sea, hierro. Ya el hierro no puede fusionarse. ¿Qué sucede? Ya entonces, ah, espérate, ya no puede fusionarse. Si lo que hace es que va creando otro elemento allá adentro, que ya serían metales más pesados, o lo que se le dice metales pesados. Y eso, tú no puedes chocar metal con metal y se fusiona. O sea que va a llegar un punto que ya el gas que había afuera no es tanto. Y el gas que había adentro, que chocaba, explotaba y expandía para mantener la estabilidad de la estrella. Ya no lo hace porque ya en el centro no hay algo que pueda fusionarse para mantener que la estrella no pueda ser. O sea, no encuentra dónde agarrarse. Ajá. O sea, todo lo que está apretando sigue apretando. Pero lo que se supone que mantenía que la presión afuera, que era de esas fusiones, ya no fusiona y ya no empuja para afuera porque ya no puede fusionar. Y ahí entonces, que por eso es que se dice que somos polvos de estrellas. Todos los humanos estamos creados de polvos de estrellas. Porque tienen que explotar una estrella para soltar todos esos elementos, piedra, whatever, carbón, todas esas cosas, o sea, esas diferentes moléculas que ahí entonces la gravedad vuelve y las pega y se crea un planeta. Y en ese planeta se enfría y se crea el agua, se crea el oxígeno. Y digo, el oxígeno se crea cuando empieza vida en el planeta orgánico. Depende de, según la mezcla del Stardust, ese es polvo de Stardust, lo que sale del planeta. Por ejemplo, Venus tenía otro tipo de polvo y por eso crea este otro tipo de planeta. O sea, no, mano, todo en el universo está hecho de las mismas estrellas, todo en el universo. Y son bien diferentes uno del otro. Sí, porque depende, número uno, la distancia donde está, cuánto material cogió, cuánto. Por ejemplo, si tú te fijas, tú tienes a Júpiter, que Júpiter es, wow, como 1300 veces más grande que el planeta Tierra. Es un cojón de material, pero ese material es mayormente gas. Júpiter, literalmente, si tú no te murieras, tú puedes atravesar a Júpiter por el mismo medio del agua al agua. Porque es gas. Por eso es que tú ves el ojo ese que es rojo y todos esos colores bien lindos. El huracánzote ese es bien grande. Y todo lo que tú, si tú te fijas, Júpiter es una pelota de gases así cruzando, que se ven bien lindos, dependiendo qué rango de luz los ves. So, depende qué tipo de material hay en el planeta y la distancia, o sea, la temperatura del planeta. Pues nosotros estamos en lo que se dice el Goldilocks Sun, que es la distancia perfecta del sol, que no estamos ni bien fríos ni bien calientes. Y la vida se puede dar más fácil y cositas así. Y, por ejemplo, en Venus, pues, lamentablemente parece un infierno de 900 grados. ¿Verdad? Eso con ácido. Tiene, si no me equivoco, lluvias de ácido sulfúrico. Lluvias de ácido. Por el mar. En la película de Alien es a Venus que van, ¿verdad? O estoy yo al garete aquí. No, yo en la película de... No, es en otro lado. Esto estoy yo imaginándome cosas. Otro planeta para que estará bien lejos. Pero tú dices la antipenúltima... La 1 o la 2. No, mano. Es un sitio así, que es como que es bien malo para los seres humanos y qué sé yo. Y siempre yo pienso en Venus y en estos planetas que en verdad están bien jodidos. Sí, sí. Hasta están metidos allí. Sí, pero en Venus no podría vivir nadie. Nadie. Porque, no, mano, Venus, la presión de Venus, Venus es el planeta que es casi, casi del tamaño de la Tierra. Pero la temperatura en Venus, la temperatura media es como 850, 900 grados Fahrenheit, ¿sabe? Y la presión que hay en la atmósfera, literalmente el único, el único lander, ¿verdad? La nave que pudo llegar y aterrizar y tomó un video y todo, sobrevivió como por 20 minutos antes de que se deslizara. Hay imágenes de Venus, tú puedes ver las fotos de Venus dentro del planeta y literalmente todo. Porque tienen topografía, tú sabes, como que baja y toca... Todos los primeros cuatro planetas que están más cerca del Sol, todos son piedras, o sea, todos son sólidos. Y lo otro, que es lo que llamamos los planetas interiores, que serían Mercurio, Venus, el planeta Tierra y Marte. Después viene la correa de asteroides y después de la correa de asteroides está Júpiter, Saturno, Urano... Que las películas no cuentan con la correa de asteroides ni en la ciencia ficción, no hay que pasar por ahí. No, y también cuando pasan por una correa de asteroides hay un montón de piedras en el medio y eso tampoco es así. El universo es tan gigantesco que tú... Ah, ¿verdad? Ay, verdad, es verdad, porque el viaje de uno es como un tapón ahí. Ajá, pues no. El universo es tan gigante y tan gigante que tú tienes una alta probabilidad de que tú pases por la correa de asteroides y no veas ni una piedra. Verdad, es porque lo que enviarían sería bien pequeño, sumamente pequeño en la Tierra, imagínate allá afuera. Y es que incluso aunque envíen una nave grande, esas piedras tienen kilómetros de grande, o sea, esas piedras tienen kilómetros de grande. Incluso hay un asteroide que yo creo que le pusieron como planeta enano ahora, si no me equivoco, que es más grande que Mercurio. Y es un asteroide, ¿sabes? Y sabes que son kilómetros y kilómetros de grandes, pero es que es ridícula. Bueno, ponte a pensar, los planetas son, ¿verdad? Básicamente gigantescos y mira las distancias que hay, ¿sabes? Tú puedes estar en el espacio y no ver el planeta de por... Olvídate. ¿Verdad? ¿Sabes? La luna nosotros la vemos de aquí facilito, a simple vista, pero tú tardas tres días en llegar a la luna, ¿sabes? Que es que... ¿Se tardan tres días? Sí. Ahora mismo nosotros nos tardamos tres días en llegar a la luna. Sí, cuando, literalmente cuando nosotros aterrizamos en la luna y todas las cosas que mandamos para allá tardan alrededor de tres días. Y esa... Está bien curioso porque yo pensaría que era bien rápido. Bueno, bueno, bueno. Un mediodía o algo así. No, ojalá. Sí, yo creo que la luna está, no sé a cuántos miles de millas de distancia. Está a pales de miles de millas de distancia. Sí, sí, sí. La velocidad de la luz, la luz de la luna nos llega en 1.3 segundos, pero a la velocidad de la luz. A velocidad de la luz. So, es como... Ey, Alon, ¿tú escuchas eso? Porque si no pusieron bachata aquí, no se escucha. No, no se escucha nada, no se escucha nada. Ah, pues tampoco. Vamos a ignorarlo porque es que llego como a la velocidad de la luz aquí. Con el perico gripeado. Seguro, está bien. Mira, pues, discúlpame, me gusta todo esto del espacio, pero vamos a regresar al tema inicial. Pues... Que estas cosas bien chiquititas, en vez de los planetas bien grandes. Exacto, cosas bien chiquititas. Pero está bueno lo que me dijiste de los elementos y lo que pasa dentro de la estrella y todo eso, porque literalmente tiene que ver con esto. Y es que hay las fuerzas fundamentales, ¿verdad?, del universo, que sería la electromagneticidad, la gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces, pues eso, gracias a esas fuerzas, es que todo funciona en el universo. Y de la misma manera que te expliqué que cuando las cosas chocan, hay una fuerza que no deja que se escapen esos protones y se crea un elemento diferente, esa es la fuerza nuclear fuerte, que tiene poco alcance, pero es bien fuerte. Ese agarre, ese agarre es como, tiene un cálculo, estoy hablando sin saber, matemático que explica por qué sucede, o es más bien como los cinco sentidos de nosotros, que más o menos tenemos una idea, pero es como una magia de por qué existe, por qué conectan. Es algo que se sabe, o dicen, no, esto pasa, por X y Y se unieron, y pues eso es lo que pasa. Exactamente lo que acabas de decir, no tenemos idea por qué funciona así, pero sabemos que funciona así. Porque siempre, cuando me dijiste lo del sol, yo decía, ok, eso está cabrón, es verdad, pero, ¿por qué está pasando esta conexión y esta conexión? No tenemos ni idea, sería una muy buena contestación saber eso, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que funcionan así, o sea, cada vez que estudiamos estas cosas, funcionan de esta manera. Y lo interesante con eso es que va de nuevo, directo a lo del capítulo de hoy, de la masa de ese bosón W, y es que hay partículas que son los fermiones, que son las partículas de la materia, o sea, lo que crea tú, yo y todo eso, que serían electrones y protones y neutrones, o que los protones y neutrones, anyway, están también creados o complementados por lo que se dice los quarks. Estos son los quarks. Mira, las rayitas esas. Ajá, pues esta cosa que está manteniendo estas cosas unidas aquí, esa energía es la energía nuclear fuerte, y eso hace que estas cosas no se despeguen para nada. Y lo crazy con esto, ¿verdad?, con estos quarks, es que esa fuerza es tan y tan y tan y tan fuerte que si tú tratas de despegar estos quarks uno del otro y quedando, al tú tratar de despegar los últimos dos que queden, de la nada aparece otro quark porque los quarks no pueden estar solos. ¿Por qué funciona así? No tenemos ni idea, pero así funciona. Y cuando tú unes, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso de los protones, ¿verdad?, dos quarks up y un quark down tienen un protón, y dos quarks down y un quark up es un neutrón, y ese es el centro, ¿verdad?, el núcleo del átomo, que sería, ¿verdad?, básicamente, si te fijas, hay electrones que supuestamente están alrededor del átomo, y, ¿verdad?, y tienes los protones y los neutrones. Pues cada vez que tú tienes un protón de esos, ¿verdad?, este núcleo, digamos que es un núcleo que está súper, súper cargado, pues dentro de ese núcleo cargado, ¿verdad?, al universo por alguna razón no le gustan las partículas o las cosas muy cargadas y las deshace. Pero igual que la fuerza que ata a esos protones y neutrones, hay una fuerza que libera energía, y es la fuerza nuclear débil, y ese bosón que encontraron que era más masivo le pertenece a la fuerza nuclear débil, pues la fuerza que unía a los quarks, ¿verdad?, esa fuerza se llama gluón, como de glu, de pega. De pega, sí, eso te iba a decir, es un super pegamento. Super pegamento, exactamente. Pues eso une esas partículas ahí para que no se suelten y crean protones y neutrones. Ahora los protones y los neutrones, ya, ¿verdad?, ya después de que los quarks están pegados, que hay protones y neutrones, si tú tienes exceso de esas cargas, por ejemplo, de neutrones, al universo no le gusta estar muy cargado, ¿y qué es lo que hace? Suelta energía. Y hay unas partículas que interactúan con ese exceso de energía para soltar energía, que es lo que le llamamos radiación, que por eso hay materiales radioactivos, como el uranio, todas estas cosas que usan para las bombas nucleares. Pues esos son núcleos que no son estables, o sea, que son inestables. Y esta fuerza, que como dije, está las fuerzas que unen, ¿verdad?, las partículas que son la materia, electrones, protones y neutrones, que es lo que te crea a ti y a mí y todo lo que vemos. Y están las fuerzas que interactúan entre la materia, entre esas partículas de la materia. Pues la fuerza, que en este caso sería el bosón W, por alguna razón encontraron que era más masivo. Y eso está súper loco, porque por muchísimos años, todos los cálculos que nosotros teníamos eran basados en cierta masa, ¿verdad?, en peso, si lo quieres poner así, de esta partícula. Y ahora resulta que no está bien. ¿Y cambia entonces todos los cálculos para poder trabajar eso en teoría antes de meterle a lo que tú quieras hacer? Exactamente, exactamente. Y otra cosa más también con esto, es que entonces dejaría abierta la posibilidad de que, ok, realmente es que esto pesa más, realmente es que nuestros cálculos estaban fallando un poco, o es que entonces habrá otra fuerza, otra partícula que no vemos o no conocemos, que está aquí. O sea, ¿cómo saben que pesa más? Excelente pregunta, y eso es lo que vamos a hablar de hoy en el capítulo, la masa de las partículas, ¿por qué nosotros sabemos que las cosas son más masivas? Ay, madre, este Slyfan está, papi, ¡ja, ja! Yo te decía, es una báscula. Así es que se chequea el peso, Corillongo. Coño, Sly, está brutal. Pues mira qué sucede, chavalines, vamos aquí. A los que lo están escuchando solamente se los voy a explicar. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos unas máquinas que llamamos los colliders, ¿verdad? Los colisionadores de partículas. Pues hay un colisionador de partículas en específico, en este caso de esta partícula, que se llama el Fermi Lab, el laboratorio Fermi, que era un colisionador de partículas, pero usualmente nosotros colisionamos, ¿verdad? Protones, unos entre otros, o hydrones, como le llamamos. ¿Qué sucede? En este caso en específico, nosotros chocamos partículas, protones, con antiprotones, porque es mucho más fácil para soltar energía, protones y antiprotones, y aunque suena a ciencia ficción, sí, existe la antimateria, es real. O sea, literalmente existe materia que las cargas están inversas, y por razones que no conocemos. Son los malos en las películas. Son los malos en las películas. En este caso también. En este caso también, porque la materia toca la antimateria y se destruye. No sabemos por qué. Sí, mano, no sabemos por qué. La materia irregular con la antimateria, si se tocan, se destruyen. Y por eso es que pensamos que todo lo que está allá afuera en el universo está creado de materia, de nuestra materia, que le decimos materia regular. Pero, porque si hubiera más antimateria allá afuera, hubieran explosiones todo el tiempo, cada vez que una partícula colisionara con otra partícula. O, qué sé yo, la taza de, de, de la cerveza mía choca con la tuya en, en, en celebrando ahí. Eh, salud, explotamos todo. Y nada, cuando se hacen estas colisiones, eh, estas partículas son ridículamente pequeñas. Esto es algo de, de nanómetro y fentómetro. O sea, para que tengan una idea, pongan, en nanómetro pongan, eh, nueve ceros antes del primer uno. ¿Sabe? Y en fentómetro pongan quince ceros antes de, de ese primer uno. O sea, esto es metros. O sea, es una, novena parte o una quince parte de un metro. ¿Sabe? So, empieza a poner metros, cantidad de metros, quince veces, pero a lo negativo en tamaño. Es ridículamente pequeño. O sea, que esto no lo podemos ver y ya, en un microscopio. So, como nosotros identificamos estas cosas, es que cuando suceden esas colisiones, nosotros tenemos un montón, un montón de detectores y cuando suceden esas colisiones, las partículas salen volando. que si van en internet los que están escuchando y ven una foto van a ver que hay un chorro de líneas saliendo para todos lados, son todos los detectores. So, obviamente, en el centro ocurrió, ¿verdad? El choque, pero dependiendo cuán lejos y qué material atraviesa, sabemos qué tipo de partícula es. Y ahí es que entra lo de la masa. Lo que tú dices, ah, ¿cómo es que la pesan? Pues, ¿verdad? Fácil, una vez lo explique. es que nosotros pensamos en peso en la Tierra y ese es nuestro error. El peso de la Tierra, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra nosotros pesamos un oje. So, whatever cantidad de materia tú tienes, está multiplicado a la fuerza de gravedad que nos habla. O sea que si yo me voy para Marte, que la gravedad en Marte es una tercera parte de la Tierra, pues yo voy a pesar una tercera parte de lo que yo peso aquí. O sea que el peso es relativo. Ahora la masa siempre es la misma. ¿Qué sucede? Cuando nosotros pesamos estas cosas en los colisionadores, lo que nosotros estamos buscando es la masa inercial. Y como conocemos o en otros capítulos ya he hablado, la inercia. O sea que la inercia es la fuerza que por alguna razón si tú vas moviéndote hacia adelante, necesitas una fuerza para parar e incluso sigue hacia adelante. O masa inercial también es como dependiendo cuánto yo peso, yo que peso 200 libras, un nene de dos años no me puede empujar. Yo con 200 libras necesito más fuerza para que me empujen. O no es lo mismo yo empujar mi carro a empujar un camión lleno de piedra. Pues la fuerza que se necesita para que esa partícula se mueva, eso hay un cálculo que se multiplica y dice ok, esta partícula es más masiva porque no se movió tan lejos ni tan rápido como la otra y ahí sabemos cuán masiva una partícula, cuánta energía necesita, por ejemplo, si nosotros colisionamos ahora mismo dos protones, van a salir volando como en la foto que te enseñé que saben muchas líneas para todos lados y los detectores captan hacia dónde se movió y cuál lejos se movió y cuán rápido se movió esa partícula y sabemos ah mira esta partícula esto es un bosón porque ah, porque no un electrón ah, porque el electrón atraviesa las placas de metales que también le ponemos porque su onda tiene una cierta longitud y sabemos que el electrón salió volando a esta velocidad o sea que esta partícula que pesa menos y puede atravesar estas placas de metal es un electrón ahora esta partícula que salió y atravesó la primera placa que mide un centímetro pero la segunda no la pudo atravesar ah, puede ser otro tipo de partícula esta partícula a lo mejor es un protón ah, pero esta otra partícula que se quedó aquí que no se movió ah, que está creando eh ¿cómo se llama eso? lo que dije este que le quita energía a las otras partículas se quedó aquí y mano, nosotros le dimos un batazo súper el no sé un swing entero y no se movió le dimos doble swing no se movió le dimos triple swing ah, se movió un poquito ah, iban calculando iban calculando cuán masivo una partícula por la masa inercial cuánta energía tú necesitas para mover algo y qué tipo de partícula con este en específico estaban trabajando pensando que era algo y ahora se encuentran que no ellos estaban pensándolo y no está tan diferente yo creo que la diferencia en masa que la masa se mide por electrodos si no me equivoco electrodos por whatever como nosotros usamos libras pues el nombre de algo así electrodo no me acuerdo perfectamente pues cuánta cantidad de eso por poner libras pesa esto y nosotros teníamos un cálculo que creo que la diferencia es como de 64 libras por decir electro no sé qué que no es tanta tanta diferencia pero cuando tú estás haciendo cálculos de física cuántica para que algo funcione o pensamos que verdad mira el descargue la verdad de desintegración radioactiva funciona de esta manera y encontramos como verdad es que no puede no puede ser así tiene que estar tuviéramos un fallo y ese fallo podría costar un montón de cosas cuando tú estás tratando de crear por ejemplo una batería nuclear o a lo mejor cuando estás tratando de crear los satélites en el espacio utilizan relojes atómicos y el reloj atómico es porque nosotros sabemos exactamente cada cuánto tiempo el Sirius creo que se llama creo que es Sirius el Cession el Cession nosotros sabemos cuánto tiempo tal de exactamente el Cession en liberar como mil y pico un número ridículo mil y pico de millones de radiación cada vez que libera eso lo hace exactamente en un segundo exactamente al nosotros saber eso nosotros tenemos un reloj que es perfecto los relojes atómicos son perfectos y por qué porque conocemos exactamente exactamente cuántas veces este tipo va al baño por segundo ¿sabes? y de esa manera nosotros podemos calcular el GPS ya que está en el espacio allá abajo a 600 millas de distancia y el GPS sabe exactamente dónde tú vas porque él va recalculando haciendo ese proceso de cálculo de cuánta distancia es lo que la señal te llega hasta dónde te y a la velocidad que tú te estás moviendo y etcétera para decirte tú estás en la misma esquinita donde está el wall green hay reloj atómico de muñeca yo no lo garantizaría pero hace momentos se te puede caer podrido y son bien gigantes y son bien grandes son aparatos por eso es lo que dicen es una foto del satélite por allá pero con esos cálculos súper exactos pues no no están imaginándose lo que es sino que saben lo que es exactamente lo que está sucediendo exactamente exactamente por eso es bueno hablar de esto porque la gente piensa pero qué pesa más el que va a cambiar ahora mismo no cambia nada porque la vida va a seguir pero si es en cuestión de nosotros poder entender mejor cómo funciona el universo para cosas como las que hablamos en un principio es súper importante para nosotros saber si todo en el universo funciona de esta manera y en el caso verdad del bosón para mí lo más importante es que la gente entienda de que ah espérate cómo es que saben el peso lo ponen en una balanza o algo y no es que en verdad hay una manera de medir eso y es por la inercia básicamente tú y yo y todo en el universo no tiene un peso per se es la masa inercial cuánta energía necesitamos para mover a Sly Juan de ese sofá esto me hace sentir mejor porque no peso tanto entonces eso depende de cómo me vayas a pesar es verdad te puedo dar otra excusa más también soy una persona débil yo peso menos que uno más fuerte que hay que como que bajarse para empujarlo si a mí me dicen vamos para la cervecería yo me muevo enseguida que me mencionaste que tienes el privilegio de tener una altísima variedad de cervecería bastante altísima a veces un poco peligrosa de variedad en paréntesis está como que todo el mundo dándole duro las IPA allí bueno aquí todo el mundo bebe de todo pero aquí hay muchísimas IPA buenísimas sí yo creo que aquí le dan bastante duro pero es que como hay tanta variedad porque cuando la gente piensa en IPA piensa en agrio y yo yo ese soy yo ajá y la IPA tiene una variedad inmensa es la manera que tú haces la cerveza por eso se considera IPA pero tú puedes decidir cuánto IBU tiene esa IPA o sea si tú ves que que international bitterness es lo que IBU como que el agrio internacional pues eso tiene un número si tú ves que ya esos números están por 60 70 para allá arriba te jodiste eso es como masticar flores pero cuando está más para abajo en unos 40 yo creo que yo yo voy como hasta los 50 y estoy bastante bien pero ya cuando pasa de 50 ese aftertaste a mí me echaba demasiado no entiendo por qué lo hacen yo la primera IPA en Estados Unidos yo la tomé y yo dije y esto porque esto existe porque porque yo llevé toda mi infancia no queriendo beber medicina y a estas alturas de mi vida estoy bebiendo medicina y estas personas están contentos aquí bebiendo esto ¿qué es esto? a lo mejor el sabor que están ahí y tú piensas yo soy más de una lager yo siempre voy buscando lagers y eso es lo que me gusta y allá tienen la maybe para ti esto es como ah chico pero esa esa no pero la jayling es jayling la jayling es muy buena cerveza y como aquí no la hay para mí es como diablo que más sacó y si estoy allá afuera como que voy para esa y puede estar todas estas que están bien cool del área pero para mí del área también es esa que no la tengo acá y me gusta mucho me gusta mucho mano es que si tú vienes para acá que mano y bienvenido que vengas para acá y te doy un tourcito es como por ejemplo para carrera cuando vaya para carrera ah esa es buena esa es buena este hermano por eso es que cuando la gente piensa en IPA y el problema es que todos los fans porque a mí me pasó todos los fans de las cervezas artesanales siempre es como chopapito esto está cabrón toma bébete esto y tú después dices que caramba esto y uno se aguanta de probar cervezas artesanales y el problema es porque ellos te dan la que ellos ya están acostumbrados es como por ejemplo a mí me gusta mucho el whisky pero si yo le ofrezco whisky a alguien que no bebe whisky es el diálogo que caramba tú estás bebiendo aquí tú eres loco esto se va caramba sabe meter de jugo o algo para mí pues está bien y ese es el error y cuando yo empecé a beber más cervezas artesanales porque me gustó mucho una Pilsner creo que fue y que es una un tipo de lager y yo la probé y dije ah mano esta cervecita está buena y ah coño artesanales contra sabe buena y de momento seguí probando y un día probé una creo que fue una Stout una Puer que la veía negra y dije ya vas a cerveza negra y cuando la probé ahí ya vamos apretando y cuando la probé dije ah pero esto se me dio a cafecito y a mí me encanta el café y dije ah pero esto esto está bueno esto puedo beberlo no hay pie y a lo mejor no pero esto puedo beberlo y así seguí hasta que de momento llegué a una blonde ale de café también hermano la cerveza se ve clarita como una cerveza normal light y cuando tú la hueles huele a café y cuando tú la pruebas ese sabor rico frito y qué sé yo y un leve taste atrás de café y dije ah mano esto está brutal wow pero esos son unos caballos porque huele a café fuerte pero no no es el buche de café no mano es ridículo sigue siendo cerveza sí sigue siendo cerveza y ahí fue que llegué al punto que en un momento el pan a mí me dice ha hecho mano probate esta double IPA y dije mano las regulares no me las bebo me voy a beber las dobles y me dice no pruébala es de mango yo ok pues cuando la probé mano me enchule porque sabe a mango o sea y es una cerveza doble o sea tiene como 9% de alcohol y mano brutal dije es una de allí de tu área y sí todo eso son locales todo esto es locales ya y así seguí seguí hasta que de vez en cuando cogía aprendí lo de lo de International Bitterness eso y ahí dije ah ok es que no todas las IPAs son iguales o sea y empezaba a fijarme en cuántos IPUs tenía o sea cuán agrioso tenía porque es que la IPA lo culpa a mí es que tú la hueles y huelen riquísimos o sea huelen súper buenos eso sí es verdad y después a veces tú las pruebas y no sabes tan bien y ahí me fijas como ah no pues checa los IPUs y ahora mismo yo bebo IPA bastante regular bastante regular y es porque fui adaptándome y chequeando ya se ha convertido en un más seguido que una cerveza normal para mí que comerte el IPA bueno ya yo no compro ni siquiera para la casa compro cervezas regulares ya estoy chavo estoy chavo es que me gustan muchísimas cervezas artesanales tú estás en otro nivel es que acá acá hay pero siguen siendo comerciales ¿verdad? no es como que tengo yo no hay tanto lo que pasa yo tomé no la había y la que hay termina siendo casi irregular porque sería Ocean Lab o las mismas que está haciendo medallas pero las Ocean Labs son súper buenas y son artesanales a mí me gusta la que es amarilla se me envió el nombre que es con un término B.O.B. ah la San Juan que es la del aeropuerto ¿verdad? me imagino que es eso sí, sí es ayer tomé una mambo por por irme a lo loco pues fíjate no sabía eso es parcha ¿verdad? es parcha y fue costosa la CJ yo creo que una o eso eso es importantísimo en mi casa es importantísimo pero vamos vamos a poner lo que estamos medio algar le vamos a pedir una que jamás y yo me recuerdo que esta es la que es como un buzo ¿esta es la del buzo? ¿la del buzo? no me acuerdo esta es la que la lata es como violeta es verdad es verdad porque el abridor que yo tengo aquí es esa ¿verdad? sí es un buzo pero ese arte se ve un guillabo pues es que yo no soy loco con la parcha tampoco y como que me dice diablo a mí me gustan bastante casi todas esas cervezas con sabores oye de hecho Old Harbour hace una que de verdad hay para la gente que dice ah no esto no la de melón super weird pero a mí me gusta la cerveza de melón bueno a mí me encanta las cervezas que tengan un poquito de mango eso está brutal pues ¿y dónde tú caes en la de calabaza? bueno nunca he probado ninguna cerveza de calabaza tiran tiran en en bueno para la época de punking y pendejaces después de octoberfest viene calabaza fest oh espérate maybe maybe habré probado una sam adams octoberfest pero no estoy seguro si es de calabaza yo no sé si es por calabaza esa porque yo he visto una que dice punking punking que se yo que carajo yo una vez yo compré una caja completa de samuel adams de octoberfest para mí solo me dio como de octubre a casi enero es lo que me va a dar porque están malísimas es mayor de edad que no vaya a coger moho la tapa déjame beberme pero es porque tú no bebes mucha cerveza o porque es que están horribles porque pudiera beber viernes o sábado en casi que se yo en semanas es medio estoy solo what the fuck no voy a beber viendo aquí un programa de baile o algo así una cerveza ahora me siento mal conmigo he tenido mis periodos que tomo todos los días la última que estoy bebiendo que tengo una aquí de hecho es una que trajeron de acapulco es amarilla el equivalente un amíquelo de ellos agua bien nice para el calor que hace que se yo pero creo que se llama así mismo acapulco yo no recuerdo que estuviera en puerto rica hace años está ahora y de seguro tú vas a un garaje y allí es donde tú y ahí está hace tiempo esa cerveza que se yo porque ustedes tienen a lo mejor la gran cantidad de latinoamericanos que hay allá pues tienen mercado para por ejemplo ustedes tienen tecate eso tú lo ves en todos lados allí aquí es bien poco ver la tecate pero creo que sí está porque esa recuerda que es una cerveza con carácter tan vayamos nada más voy a ir al nido a chequear si va a poner una tecate en el nido a veces pero fíjate aquí aquí algo que que yo creo que sí es bueno es que aparte de que hay como mil cervecerías no tanto comparado con aquí bueno sí pero sí están en estos sitios como no sé si sabes que ABC y Total Wine y cosas así que son como licorerías pero son imagínate un Walgreens solamente de cerveza y licor y qué sé yo o y cuidado más grande que Walgreens porque Total Wine es como mano un Walmart o algo así es gigantesco de verdad mano pero es paredes y paredes y paredes y paredes de tequilas paredes y paredes y paredes de whisky paredes y paredes y paredes y paredes y paredes y paredes y paredes de vino eso está exagerado y tequila mano de todo de tequilas de whisky de todo es una ridícula lobo callín mano a veces digo yo no verdad no me meto tanto ahí pero las veces que lo he hecho a veces paso un tiempo cabrón nada más viendo las diferentes shapes de las botellas botellas bien lindas las tequilas usualmente las tequilas las botellas están a otros niveles están pintadas es verdad unas artesanías bien brutales y son botellas que uno dice wow esto yo lo compraría nada más por tener las botellas por tener las botellas usualmente con los otros licores no pasa tanto así pero el tequila son bien bien artísticos y me imagino que el área de cerveza es ridículo loquera una loquera esta es loquera que incluso ellos venden como sabes tú puedes coger como una cosita plástica que tiene los seis cositos para tú crear tu propio porque hay cerveza allí no a lo loco y por ejemplo de diferentes cervezas ajá tú coges tus seis cervezas que te quieras llevar y calculan al final y ya sí escanean individuales cada una ajá sí 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 hay aquí en hay uno digo hay varios sabes lo que te digo ABC es una compañía Toral Wine otra compañía incluso las supermercados tienen a veces el supermercado y al lado del supermercado tienen su propia cervecería o whatever como se le llame pero está grande grande mano ahí yo probablemente puedo ir todo un año todos los días y probablemente voy a encontrar una cerveza que no he bebido o un licor que no he bebido si fuera de ver licor o sea está ridículamente grande ah pues ahí fue que aplicó lo de los bosca rusos que lo sacaron allá no sacaron eso como hicieron aquí no importa nadie eso pero es que aquí son unas personas bien locas aquí no aquí obviamente lo que se habla es de la política como tal acuérdate que siempre miran a Estados Unidos para que resuelva todas las cosas porque también todo el mundo odia a Estados Unidos hasta que hay una guerra o un huracán o una mierda pero digo y entiendo también que Estados Unidos son unos yo no sé tanto de la historia como tal pero ajá también como para los que como para los cincuenta y pico o los sesenta algo así que sucedió básicamente lo mismo con Cuba que Rusia puso misiles en Cuba y Estados Unidos se volvió loco porque estaban a 90 millas de Estados Unidos y Estados Unidos estaba bien loco y pues básicamente eso es lo mismo que Rusia está haciendo que no quiere que Ucrania se convierta y decidió que los trajeran como molleros esos molleros realmente pecho y pluma tengo entendido que nadie tiene la intención de lanzar los misiles pero si tienes la intención de ser capaz de lanzar los misiles que son cosas diferentes eso es que a mí me da mucho miedo yo sé que no fuimos del capítulo entero pero yo creo que esto está súper interesante esta conversación y es que a mí sí me da miedo que ahí o sea como que yo no creo que a lo mejor un Putin use algún tipo de arma nuclear suficientemente grande ¿verdad? o la explosión ¿verdad? porque hay niveles de lo mismo que estamos hablando del núcleo básicamente así funcionan las armas nucleares ese núcleo que esté hecho de ese material nuclear y es que no es inestable que eso es lo que decía que es lo que hace que haya radiación cuando ese núcleo no es estable o sea al ser inestable lo más mínimo cantazo de reacción crea una reacción en cadena que la energía es exorbitante o sea es como que en ese núcleo ¿verdad? en ese núcleo súper chiquitito ahí atómico en ese núcleo atómico genera tanta energía loco que eso es el arte que es malísimo pero esa es la parte excesivamente brutal de la ciencia si lo pones así lamentablemente se usa para el mal pero ajá nosotros descubrir que ese núcleo es tan eficiente que la energía en ese núcleo que eso puede nada eso puede tener un pedacito que se yo que sea así pero está tan comprimido ese núcleo y tan inestable que el mínimo cosito que suceda con eso la reacción en cadena es tan gigante que puede la energía es como la energía que utilizan que se yo el mundo entero en un año o sea hay toda esa energía liberada en un segundo o sea es ridículo pero hay misiles y bombas que no tienen tanta cantidad o sea eso yo no sé si a lo mejor en el caso de Putin él tuviera la cabeza tan loca de enviar misiles nucleares tipo como hizo Estados Unidos en Hiroshima pero mano alguien que a mí sí pienso que podría hacerlo es el loquito ese de Corea en Corea del Norte King Jong King Jong hace poco yo vi un video en YouTube de esta gente que tiene un canal que explican cosas científicas o sociales que son animados que es animado no sé si te has topado con esos videos que cuando empezó lo de Rusia hicieron este video explicando el proceso de cuando cae la bomba nuclear o atómica y lo que crea alrededor y lo explicaban del aspecto de una persona ahí adentro y explicaba hasta donde llegaba el radio y cuán mal te iba a ir desde bien pegado hasta casi el final y es bien y explicaba que es atroz es una atrocidad hacerlo y es bien malvado y no se debe y decía que si te llega a suceder no vas a salvarte ni antes ni después aunque sobrevivas nadie va a ir nadie va a ir a salvarte y después explica cómo tú te vas a ir deteriorando la lluvia es radiactiva de hecho y dice no va a haber agua no va a haber comida tú sabes tú vas a pasarla tan mal tan mal aunque hayas vivido que era era mejor haberte ido de la explosión inicial y empiezan a explicar que por más que quieran las ambulancias de hecho hasta la distancia es tan larga que aunque quisieran ir a la ambulancia no llegan tú sabes por el reguero de edificios o lo que sea y es una cosa es de bárbaro tener conocimiento del daño que eso hace y crearla solo por decir que si molestas mucho pues puedo hacer esto es horrendo tú sabes yo después de ver esas cosas yo pienso que deberían eliminarlo tú dijiste que es bello y la ciencia ahí como que triste se topó con algo que debió haber dicho no esto no es breve cuando tú ves todas las no pero por eso digo probablemente ahora la gente dice este cabrón que creen en las fuerzas bombas nucleares como que no lo que yo digo es de lo brillante que fueron estos seres humanos que por ejemplo como Marie Curie que es la madre de la química y la física nuclear que ella y su esposo murieron enfermos porque no sabían que la radiación te atravesaba y te dañaba las partículas y te ionizaba los electrones ellos no sabían eso pero en ese mismo error hay científicos brutales que a mí me encantan que ellos mismos terminaron diciéndome cuando ellos llegaron al nivel de que ok mira si descubrimos la fuerza nuclear cómo funciona mira cómo hace esto y después obviamente los gobiernos como que perfecto ahora podemos matar más gente como que espérate que casi todos estos científicos los que entraron y se fueron y los que entraron la mayoría entraron se fueron y las otras personas entraron se fueron y crearon campañas y movimientos en contra de estos tipos de programas y en aquellos momentos incluso si tú lees la biografía de Feynman este Feynman tiene un libro que se llama está usted de broma señor Feynman y algo que él escribió básicamente su historia y el que publicó este libro Richard Feynman es un físico súper brillante que él incluso inventó como que básicamente cómo explicar y cómo hacer los cálculos de literalmente de cómo se libera la energía de partícula antipartícula chocan se matan una a otra y sale la energía al fotón y hay maneras de calcular eso y él es uno de ellos y Richard Feynman cuando le está hablando de eso de que él sabía que él estaba trabajando en este programa para bregar con las bombas nucleares y qué sé yo qué es lo que tenía como veintipico de años o algo así o treinta años llega un punto que él se encojona porque a él no le decían como que toda la información y llega un punto que él dice bueno tú sabes qué de ahora para adelante toda esta gente se va a joder se va a morir para el carajo porque tú me estás dando mitades de información y yo no puedo proseguir más adelante porque no es safety para mi equipo sabes qué yo no voy a hacer un caramba hasta que se sigan estas reglas de safety y hasta que me des toda la información el gobierno ajá el gobierno el gobierno militar literalmente ellos los cogieron y dijeron tú vas a trabajar en esto y tú vas a trabajar en aquello y tú vas a trabajar en aquello e incluso la razón por la que Feynman trabajó ahí es porque el gobierno le garantizaba cuidarle a su esposa y su esposa estaba enferma y se murió su esposa eventualmente y él era súper joven los dos eran bien jóvenes y ella se murió si no me asumo cáncer yo creo que la historia nunca dice que ella tiene exactamente pero ya estaba en cama todo el tiempo y algo que a él le cubría era básicamente le cubría las medicinas y eso y monetariamente le era conveniente por esa razón pero todo esto científico Rutherford todos ellos literalmente crearon movimientos después anti seguir proceso de creación de armas nucleares pero ya en ese punto ya tú estás a otro nivel y usualmente el gobierno es bien inteligente ¿cómo tú crees que reclutan a los militares desde high school? porque tú no sabes ni qué carajo tú quieres hacer ni qué estás haciendo ellos no van a reclutar gente de 35 años ellos reclutan a estos chamaquitos porque tú no sabes lo que tú estás haciendo igual que tú estás nuevo en la universidad y estás empezando una carrera y trabajas en esto reclutan a científicos que no que también están más o menos entre entre sus principios de ser alguien abriéndose camino y aparte de eso muchos de ellos sí ya eran gente en los movimientos por ejemplo estaba no sé este whatever que que él básicamente se ganó un premio Nobel como a los 22 años este Niels Bohr Niels Bohr se ganó un premio Nobel como a los 22 años y él peleaba con Einstein ¿sabes? como para los 1920 y ya para esos años más o menos 1920 1930 él era una hostia ¿sabes? él sabía que estaba haciendo muy bien cuando tenía sus 40 años y fueron gente que participaron de esto pero cuando tú lees casi todas las biografías de esta gente esta gente trabajó un año dos años y se iban porque era como ah espérate no no ¿qué está pasando aquí? y todo empezó ajá de la misma Marie Curie en los 1900 que ella descubrió el radio ¿sabes? hay un elemento ¿verdad? una piedra que se llama radio aparte de que las ondas de radio también se llama radio pero el elemento radio y el elemento polonia que son dos materiales radiactivos ella los descubrió y por eso a ella le decían ¿verdad? que era la madre de la radiación y incluso yo no sé si al sol de hoy pero yo creo que ella es la única mujer que se ha ganado dos premios nobel y si no me equivoco también es una de las bien pocas personas en el mundo que se ha ganado dos premios nobel anyway y eso fue en los 1900 o sea ella ni siquiera le querían dar el título de doctora y la tipa sabía más que todos los hombres ajá sabes que a lo que me refiero con que es que esto es súper brutal cuando yo leo de esto a mí me encanta la física a mí me encanta la física cuántica y pienso que no importa lo que sea cuando es en cuestión de educación de uno saber con que uno está manejando siempre vale la pena siempre vale la pena el research el problema es que mano a estas alturas del 2022 todavía la mentalidad de hace tres mil años atrás existe y algo que yo hablé una vez con Manolo Matos de esto estábamos hablando de eso y él me dice cabrón es que nosotros no queremos aceptar que somos monos es lo mismo lo que pasa es que estamos más avanzados esa genética de animales de pelearnos de querer el territorio de no yo soy el padrote eso no se nos va a ir somos monos y yo estoy demasiado de acuerdo con él porque es a nivel pequeño y nosotros como hablamos antes de empezar el podcast yo considero que yo no soy nadie en esto en esto que yo estoy haciendo pero porque dos o tres personas me escuchan y a lo mejor dos o tres personas me reconocen a lo mejor la gente cree como mira este tipo y es algo bien real de que cuando tú estás mejorando tu producto va mejorando más gente habla de él gente que estaban al lado tuyo se van en vez de alegrarse por tu cosa y eso es en esta pequeñita porquería de podcast que yo tengo ¿entiendes? imagínate por eso es que yo entiendo como que cuando hablan que si de molusco que si de chente que si guarebe que son unos unos talos son unos tali que se yo es como que pues mira a lo mejor lo son no sé yo no los conozco pero mano también hay que aceptar que los tipos trabajan con cojones ¿sabes? pero por alguna razón existe esta mala leche de que siempre tenemos que joder o oprimir o pelear por alguna razón por alguna razón y eso solamente sale de la naturaleza animal que tenemos volviendo a la la bomba y a todo esto ¿se puede deshacer? claro todas las bombas incluso tú puedes utilizar este misiles nucleares ¿verdad? pero que no tengan ¿verdad? la punta nuclear porque eso es literalmente una mierda que le añaden o sea la punta nuclear claro un equipo de trabajo puede ir y volviendo todo para atrás y desconecta y no existe si se puede se podría desmontar yo entiendo que sí pero sería como deshacerse de ese material radiactivo más que nada número uno y yo entiendo que sí porque como todo se armó también se puede desarmar eso no creo que haya un problema yo creo que eso es bastante lógico pensarlo que todo se arma es un tema estamos hablando Lara pero esto me imagino que en los 80 y toda esta época esto era un tema bien como que bien duro y todo el mundo hablaba de esto ya no se habla pero está bien presente está mucho más presente que nunca porque el problema es que en los 80 estaban empezando a hacerla ahora tienen exceso de ella loco por eso te digo en los tú has jugado Metal Gear ¿verdad? los juegos que hablaban de estos almacenes llenos y llenos de esos misiles con ahí y el miedo en ese en la ficción era que que se dañara algo y se cayera en los misiles o era como que no saben dónde meterlos en esta época no saben oye mira yo estaba escuchando hace y esto lo voy a picar bien horrible porque fue hace mucho tiempo hace varios años yo estaba escuchando un podcast que no me acuerdo si es Stuff You Should Know que hablaba del safety de los militares y cosas como programas de virus tóxicos o bombas biológicas y entre ellos bombas ¿verdad? bombas normales radiación y explosivos y ellos hablan de digo y esto no tiene nada de gracioso la parte de la historia es que supuestamente en Estados Unidos esto sucedió en Estados Unidos un almacén donde se guardaban estos equipos y creo si no me equivoco eran bombas por eso digo que lo estoy medio picoteando pero me acuerdo que dos personas o más murieron dentro de ese hoyo que tenían las cosas y ahora por eso es que no estoy seguro si tiene que ver algo con alguna planta nuclear pero estoy seguro que era algo militar y las personas encargadas de ese almacén creo que fue que se le cayó una llave o algo así y chocó con una de estas cosas estas bombas y empezó a liquear y empezó a no sé qué caramba hacer por eso dije que le iba a picotear y ellos trataron de escapar y el resto de la base tuvo que huir lejos y se quedaron esas dos personas y que se murieron se chavaron y esas cosas pasan literalmente no me acuerdo si es que explotó se jorobó todo lo que había ahí o whatever pero errores pasan y tú no sabes si de momento estos morones allá en Rusia y jugando a hacer videitos y como Kim Jong-un los otros días tiró un video de él con su ah que perfeccionamos ya nuestros misiles y se puso hasta un atuendo tipo Indiana Jones salen como celebrando sí ajá y loco él literalmente grabó un camión ahí para hacerle el show como una película como si él fuera literalmente un superhéroe con un chalequito de una loquera en su país pues funciona como propaganda eso era propaganda para ellos mismos internas pero como acá no nos comemos el cuento se ve bien ridículo sí mano y eso es lo que dijo que alguien que tiene eso en la mente y tiene bombas nucleares es súper scary o sea yo como que me lo imagino ahí el recostándose la pared un día la bomba así y el tanteo siempre es para Japón como que tienen este grush que los japoneses son medio son unos tremenditos pero es que es para ellos un montón de gente especialmente China o sea los japoneses invadieron China y los tuvieron de por eso tienen esta propaganda también de los magnais y qué sé yo pero son bien es que ellos hicieron demasiado daño cuando yo estaba en los en los 1800 por allá más o menos no me acuerdo ahora o de los 1900 ajá también también todos ellos eran amigos de soviéticos trabajo 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 y pero no los japoneses sí que jodieron a todo el mundo en el área ajá por eso están molestos con ellos y ajá hermano por eso es que cuando la gente siempre dice al mundo no porque el chino aquí el chino es como hermano tú no dile asiático porque digo fine chisteando eso que se sabe pero a un asiático que no sea japonés tú le dices tú eres japonés se molestan porque ellos oprimieron gente hasta Rusia le metieron las manos en el siglo XX al principio en los zares estaban peleando con los zares los japoneses yo puedo entender que no son bien queridos y Corea del Norte pues es un país que está encojonado un super está tirando probando los misiles para ese lado del agua para ese lado digo es que también si lo tira para otro lado del agua hasta la unión es Rusia ajá y ahí no hay break ahí no hay break y si la tira para el otro ladito también hay muchos de esos países protegidos por los Tania y tampoco hay break tiene que tirar para Japón o para China tiene que tirar ajá pero pero si tú te fijas es que si tú te fijas algo que eso a mí me da un poquito de que bueno es como que ponte a pensar ahora mismo Japón está jugando por varios años la campaña de being nice I'm being funny y whatever y si tú te fijas Alemania fue lo mismo Alemania ni siquiera se quiere envolver ni prestar ni vender armas ni nada porque no quieren ser partícipes nuevamente de de atrocidades porque fueron demasiadas atrocidades de su lado y ellos dicen o sea y ahora eso mano en parte tú puedes pensar que mano puede mejorar o sea porque Alemania y Japón eran unos super hijos de la gran y ahora mismo son los que están tratando de play it nice porque ellos saben la destrucción el caos y la miseria y los que dejaron a ambos países sintieron de verdad el cantazo exacto y fue bien fuerte exacto y todavía es la hora que tú hablas con alguien y que ah donde tú eras alemán y la gente es como ah ya lo alemán como que mano ya eso pasó y todavía la gente escuchaba que alguien alemán y que es lo mismo que va a pasar en un tiempo cuando próximos años que la gente diga ah donde tú eres de Rusia es como ah ya los rusos tú eres de o sea lamentablemente por culpa de varios toda la imagen que habían en 30 años lo dañó todo pero pues yo no voy a defender a Rusia pero ellos dijeron no quieren que la OTAN se pegue tanto al territorio de ellos y dijeron bueno esta es la que hay y pues esta es la que hay como tú dices no es por defenderlo pero todo es estrategia militar que es la misma que uso Estados Unidos en los que es los 60 70 por ahí en los 70 en Cuba no te pegues no te pegues nuevamente los dos están mal no deberíamos de estar como país pero ahora mismo la misma advertencia está puesta en Noruega y en Suecia y en todos que pegan por arriba que tampoco son de la OTAN y Rusia es lo mismo como que no pongan porque te pego los misiles yo lo que pasa es que Zelensky no negoció bien y llegó a esta pendeja que está mal no debiste meterte a fastidiar el país pero eso ya es política bien geopolítica porque se pudo evitar y ahora va a terminar en que no no van a ser de la OTAN tampoco es como que todo esto fue por por nada y los miles de personas que murieron de ambos lados sabes tú te pones a pensar tú como humano que tú eres el líder de un país loco tú en verdad tú estás bien consciente de que wow ahora mismo hay gente explotando encantos porque yo di la orden y también yo tengo el poder de decirle a mis soldados viren para atrás ya matamos suficiente gente tú puedes dormir loco pensando a ti te pasa por la mente a ti te pasa por la mente como casi ahora mismo acabamos de bombardear un hospital de niños ahora mismo y pues normal a mí esa eso a mí no me entra ni por no lo entiendo creo que nunca lo voy a entender nunca lo voy a entender para algo que de verdad yo opino que pudieron haber seguido negociando porque al final del día tú has escuchado del gasoducto que pasa de Rusia a Ucrania que termina a Europa pues ambos países todavía defienden el gasoducto de Rusia y Ucrania y Rusia sigue pagando el peaje a Ucrania como que el conflicto existe pero este otro aspecto político económico esta cuestión que deja Chau ahí no están peleando el gas sigue pasando y Rusia le hace depósito de dinero al banco de Ucrania por por esto está loco que es como que de verdad ustedes están peleando y no me estaría agrado que obviamente es la única opción de Europa y Europa es como no 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 pero tú Ucrania tú tienes que seguir cobrando por eso porque nosotros no nos podemos quedar sin gas y Ucrania no puede dejarlo sin gas porque se mete entonces en problemas con Europa es como es todo un revolu es todo un revolu de verdad que sí pero es más bien que los muchachos se sienten a negociar porque están en chismas pero no al nivel de romper el gasoducto que sería el verdadero desplomaría la economía de todo el mundo sí man pero es que también eso es lo mismo vuelvo a lo mismo por eso es que mano aunque a veces estas cosas de lo que yo hablo de así que me sirve en mi vida saber de una partícula lo que sé yo mano todo lo que educación todo lo que educación te lleva a otro nivel de tomar mucho mejores decisiones mucho más rápido y más que nada creo que te humaniza o sea en mi caso yo ver cómo funciona el universo me doy cuenta que somos tan 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 vulnerables que tú en mi caso yo pienso que tú ves mucho menos ese ego de de individuo porque es que ahora mismo el clima el cambio climático son cosas que tú no puedes negar y de la única manera de entender esto es estudiándolo haciendo research comprendiendo cómo funciona por ejemplo yo te hablo ahora mismo de partículas pero entendiendo las partículas es que sabemos qué tipo de gases se comen otros gases por ejemplo como hace 15-20 años atrás no sé si te acuerdas que el spray de los aerosoles estaban el que dañaba la capa dañando la capa de ozono al nosotros entender el contenido molecular de que las partículas de clorin se comen las partículas de ozono ah pues mira y las destruyen ah pues vamos a hacer ahora mismo es ilegal casi todos los países está cambiado o sea en casi todos los países yo creo que no hay problema con eso y gracias a eso y te facilita oye aunque te hace vivir un poquito más pesimista pero a la vez entiendes cosas por ejemplo en la radio ayer mi esposa escuchaba mucho la X y no sé porque estaba puesta la emisora y ellos tienen un voicemail que la gente llama y llama a fulano lo mismo decir pero brother ah pero que subió el precio de la comida en el supermercado la gasolina y bla bla y seguía de eso pero quejándose del político local de que es culpa de los que están manejando bueno no hay que irse mucho a saber de que hay una inflación súper bien exagera en el mundo completo y eso eso recae aquí que si todo el mundo en ese aspecto si te educaras un chispitito tú entenderías eso y no te creería cualquier persona aquí en la isla que te promete que lo va a bajar cuando es algo fuera de las manos desde aquí y desde allá también tú sabes y eso es lo mismo que tú explicas con la ciencia al tú entenderla más maybe vives más triste porque entiendes el calentamiento global y el y lo hardcore que va pero en otros aspectos como que sí es mejor tú sabes porque no saber y lo que tú dices de que me vives más triste hermano yo creo que en mi caso y creo que en el caso de la gran mayor parte de los científicos te puedes encojonar por ciertas cosas que la gente a veces como ah no pero es que que cojones esto y aquello es como que hermano es que así funciona o sea así funciona que quieres que te diga sabe aunque tú no quieras creer la ciencia y quieras creerle en superpoderes o cosas así que está bien que lo creas pero eso no hace menos cierto cómo funcionan las cosas o sea eso así es y en mi caso incluso eso mismo entender lo del calentamiento global entender de que que ahora mismo incluso eso mismo de las bombas nucleares las bombas nucleares ahora mismo si explotan bombas nucleares no es solo de que tú vas a destruir probablemente un montón de gente y casa y la radiación es que eso crea un efecto dominó o sea que va a subir otros gases más a la misma atmósfera que van a que como gases como el mismo CO2 y todos estos gases dañinos y vas a generar más gases que van a aguantar la temperatura aquí dentro que van a generar otros cambios climatológicos que se van a seguir derritiendo más los polos que la gente dice ah pero si se pero para allá los polos eso es lo de ir más allá entonces cuando tú ves los mismos polos es color blanco ¿verdad? los polos son blancos que es lo que hace el color blanco refleja la radiación o sea que si hay menos polos o sea hay menos hielo más se queda la radiación aquí porque no choca y vira por eso es que cuando tú eras chamaquito tu mamá te decía ah pero hace calor no te pongas una camisa negra porque el negro es que se chupa toda la radiación por eso es que el color negro es negro porque absorbe todos los colores por eso es que el blanco es blanco porque ¿verdad? refleja todos los colores ¿sabes? por eso es que el cielo es azul el cielo es azul porque la capa de ozono se traga la ultravioleta la radiación ultravioleta ¿sabes? y lo que y lo que refleja ¿cómo es? se traga todos los demás colores y lo que refleja es la radiación ultravioleta que gracias a que refleja la gran mayor parte de la ultravioleta nosotros no nos morimos aquí y con todo eso tenemos que ponernos sunblock ¿sabes? y por eso es que los atardeceres o amaneceres son rojos porque el polvo que está cerca del piso refleja el color chinita de toda la gama de colores y entender todas estas cosas entender que es tan brutal entender estas cosas que por eso es que cuando hay un huracán y se terminan los sistemas y no hay sistemas digitales ¿a dónde nos vamos? a radio porque las ondas de radio atraviesan cosas como tú y yo que estoy dentro de una casa y el sol no me quema porque ese tipo de radiación no atraviesa esta pared ah, pero hay un tipo de radiación que es la onda de radio y la onda de microondas que sí atraviesa este tipo de cosas que es la misma onda que sí atraviesa las nubes y especialmente el radio AM ¿verdad? la frecuencia AM de radio es una frecuencia un poquito más menos alargada que choca la atmósfera y vuelve y rebota por eso es que la radio AM funciona mejor cuando hay huracanes que la FM porque la FM atraviesa y sigue todas estas cosas saber estas cosas te hacen pensar de que no venga el primer sangano por ahí sea político sea con ideas estúpidas sea como mejor ejemplo de conocer y tener entendimiento de las cosas tú tienes políticos que cogen de sangano al pueblo tan fácilmente como que quieren proponer que son las mejores gentes del mundo proponiendo una ley de no aborto a las 22 semanas nadie aborta a las 22 semanas nadie aborta a las 22 semanas eso no pasa eso no sucede ningún doctor hace abortos después de las 14 semanas ah pero la gente no sabe eso eso es un juego político yo me pregunto que están escondiendo que otra cosa hay en la política que están hablando de eso exacto cuando tú vas ahora mismo ah todo el mundo ahora está a los dos lados aquí donde yo vivo que es el morón este de gobernador de aquí de Santis de Santis él aprobó eso los otros días exactamente lo mismo copiándose ¿verdad? pero en cuanto a 20 semanas lo mismo nadie aborta a 20 semanas al menos que la mamá vaya a morir nadie tú sabes que deberíamos estar encabronados aquí en Puerto Rico porque yo lo estoy por lo de los mangles y yo pero puñeta no pasa llevamos como un mes loco que mangla aquí mangla allá mangla allá porque para todo el mundo mangla es un fanguero y un agua ese es el árbol y lo de y están con lo del aborto y es como que por eso te digo son bombitas de humo son bombitas de humo eso de Salina eso está eso está fuera de control eso está al garete y ahora en Aguadilla hicieron algo similar en Mogote bajando como en la caída apartamentos yo vi que Devora Martorel posteó algo que yo dije y todo el mundo está súper normal preguntándose por Joan Rodríguez hablando de esto y ajá entonces cuando tú ves que a todas estas no pasó eso no iba a pasar no importa ¿sabes? entonces a mí me parece increíble como la gente se queja usualmente los que son más de derecha se quejan de que mis derechos mis rights mis whatever pero están por quitar más derechos a eso te hace sentido que tú le quites más derechos a la gente pero no no te gusta que como ellos dicen que juegan conmigo como que mi decisión mi hermano yo no sé que dicen la palabra familia y se descontrolan proteger la familia yo ¿qué carajos proteger la familia cuando un gobierno no vela por el aspecto social ajá y educativo de cosas educativo de proteger la violencia de género caballo eso es proteger eso es proteger como que la tribu y eso siempre eso siempre ha sido tan así es like que yo no sé si tú te acuerdas que cuando empezó el mismo reggaetón que hubo una senadora que puso a la ley en contra de reggaetón o no sé qué Verda González tú te pones a pensar loco esta tipa que se supone que esté buscando planes de cómo mejorar la educación que le hagan niños porque ahora mismo y en verdad ni tú ni yo pienso esta es mi opinión a lo mejor tú quieres opinar o no de si el aborto se va a hacer o no qué sé yo mira yo no tengo o sea yo no soy mujer para yo tomar la decisión de una mujer nunca e incluso cuando dicen ah no pero es que yo decidí tener el hijo exacto tuviste la opción de decidir si lo querías o no no que yo nunca perdería un hijo exacto pero sigue siendo tu decisión pero entonces cuando tú ves entonces qué sucede a la gente que tienen hijos y o por razones que sean por la educación que tuvieron que no saben cómo lidiar con eso o por la educación que todavía se da en el país hay muchos programas que sí existen pero la gente no sabe de ello y hay programas que existen pero son horribles y hay programas que no existen y cuando tú hablas con gente que ha pasado que son niños que los quitaron y los mandaron para estos lugares ¿verdad? donde los cuidan y los adoptan y qué sé yo el sistema horrible y las cuestiones que caen en la sombrilla del departamento de la familia exacto es un monstruo de agencia y cuando tú miras qué recursos tienen cómo lo manejan dónde terminan estos niños la gran mayoría termina horrible y no tengo pruebas de ello pero sí he escuchado varias entrevistas de incluso artistas y todos que ellos mismos hablan de que mira, sí, yo cogí por el sistema y esto es lo que me pasó no terminan bien y no hay alguien monitoreando eso no hay alguien que diga como que mira, tú sabes qué vamos a mejorar esta parte de la estructura para entonces poder decirte a ti si tú puedes o no tener un hijo pero no es todo un juego político que la gente le afina el oído y dice ah, pues mira yo tampoco creo en el aborto yo voy a votar por esa persona cuando loco nadie aborta después de las 22 semanas nadie y no, eso no sucede pero como no se educan piensan ah, no, está igual que yo está también religiosa y está también creen en la vida creen en la vida ni qué vida propaganda pero falta de educación tú solamente escuchas una cosa y adquieres bandos que eso es lo que nos ha sucedido a nosotros desde que éramos homo erectus y empezamos a ser homo sapiens te das cuenta de que vivir en grupo es más eficiente yo en lo del aborto pienso que la verdad es que cada cual hace o sea yo no puedo negarle a nadie hacer lo que le dé la gana en ese sentido en general y ilegalizarlo evita la seguridad de hacer la cuestión y todo esto so mano educa pero tienes que permitirlo no pueden decirle nada a una mujer de hecho van a seguir diciéndole qué hacer a las mujeres y me parece loco que hay mujeres que quieren que le quiten más derechos a las mujeres so a mí es como you do what you want a mí yo no mi opinión del acto pues es uno pero la cuestión es tú haces lo que tú quieras tú metes para adelante de la manera más segura posible mano yo creo que es cuestión de tú como gobernante o gobierno proteger al individuo y tú sabes que mira lo que pasó con la hierba en Puerto Rico que ahora ahora no saben qué hacer tan estructurado y tan bien que se hizo ahora no quieren más negocios es como no va demasiado bien y era algo eso era de capear con una persona que tú ni conocías un weirdo fuera que te vendieran a un empresario ahora con sus negocios y su y su salubrista no las reglas de salud y de limpieza y que generan un montón de dinero para el gobierno sí están están como bichotes ahora como no 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 quiero más competencia qué sé yo eso era algo eso era algo ilegal todo el siglo XX no más sí así bueno la marihuana es del siglo XX nada más porque antes era casi ilegal antes no había leyes en contra debería de decir pero también sucedió con el alcohol no lo atacó pero también sucedió con el alcohol la prohibición y qué pasó con la prohibición peor todavía el negocio de alcohol que me explicaste ahorita las tiendas esas y hay un rector religioso un gigantesco caballo que tomar alcohol es mal es literal un pecado es que es la biblia Jesucristo todo multiplicado bueno el caballo es que no la leen porque dice que no te emborraches ajá incluso en la última cena dice tomen y beban el vino de este vino que como mi cuerpo porque la idea lo que te explica es que como para protegerte pues que no te emborraches que cálmate para que no papelones y whatever y leyeron alcohol y se descontrolaron y es ni una gota ni una gota de alcohol porque eso es pecado y es como vamos tú leíste la cuestión es que es que hermano si tú tienes dos dedos de frente y nuevamente educación ponte a pensar en la biblia hay leyes sobre como tú tratar a tu esclavo en la biblia hay leyes de qué es lo que la mujer debe de hacer y comportarse y que tú puedes básicamente ser dueño de un ser humano que que incluso si tú te violas literalmente te violas a una mujer y queda embarazada tú tienes que encargarte de es como que no está diciendo nada de la violación que es malo está diciendo que si la preñaste te vas a tener que quedar con ella yo no sé si tú lo has discutido con otra gente yo nunca hablé de religión pero que el concepto de de Dios y todo es un concepto de monarquía de rey mano no porque no habían llegado a la democracia actual el reino de los cielos funciona como una monarquía y no como una democracia porque yo no sé si es que en esa época socialmente no habían llegado a estos avances políticos de cómo se maneja un gobierno y una sociedad y qué sé yo y es como que el señor y el rey y whatever y yo siempre me choca bien cabrón eso ok mira yo sé que tú eres un hombre religioso pues yo te consumo un montón y tú le has hecho esa misma pregunta yo soy creyente pero me lo cuestiono todo pero exacto cuando tú estudias ciertas cosas que incluso gente vayan y busquen un libro que se llama Sapiens de Jubal no me acuerdo el nombre de Jubal algo te explica todo desde que empezaron los primeros simios y comenzaron con hacerlo como Erectus como Florin whatever hasta que íbamos a hacer Homo Sapiens y toda esa creación de las primeras tipos de verdad sociedades que se unían y creaban leyes que por ejemplo Babilonia fueron de las primeras democracias entre comillas que verdad que crearon leyes y para aquí para allá escribieron algo estructuraron una cuestión estructuraron algo y para colmo que fue algo súper impresionante que me hizo una lógica brutal de que las primeras cosas que se escribieron no no tenían nada que ver con poemas ni nada era literalmente nombres y gente que le debía algo al gobierno que te daba sea que te dan grano que te dan lo que sea y es como me hizo mucho sentido contabilizar los contables fueron los primeros probablemente los contables los que estaban contabilizando esas cosas y me hace mucho sentido porque para qué más si tú nunca tenías una herramienta para que pase hacer poesía eso no podía haber sido puede ser poesía que nació la escritura o sea hacía sentido de que naciera por una razón útil en aquel tiempo para acordarte de lo que prestaste exacto 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 pues cuando tú sigues moviéndote en la jerarquía llega al punto que llega a Roma y qué sucede las religiones ya existían porque ponte a pensar y eso yo estoy bien claro si imagínate tú y yo que no supiéramos todo lo que es un huracán y de momento pasa María que parece un monstruo gigante gruñendo afuera y cuando sales está todo destruido tú no vas a pensar que es que hay unos vientos que se crean por una depresión que literalmente el aire caliente va subiendo y el aire frío sigue bajando y termina tú no sabes eso tú piensas que cuando sales y ves que todos los palos están rotos wow esto tuvo que haber sido un gigante so tú crees como que either hay un dios o hay una entidad que se encojona y destruye y de momento tú te portas mejor ese año y tú dices ah contra nos pasó ese monstruo y nos portamos un poco mejor yo creo que hay algo ahí hay algo ahí yo creo y de momento sale y una tarde de momento empiezan a salir luces con una energía gigante que también suelta un sonido que es el trueno que es el trueno y de momento ves ese rayo de saliendo del cielo y dices algo está pasando allá arriba porque la única manera que yo he visto luz porque la luz que yo tengo aquí es que yo prendo una vela pero que sale una fuerza de luz tiene que haber algo allá arriba tirándolo que ahora sabemos que en verdad es las partículas de agua ionizadas que se separan y los electrones tratan de buscar la conexión por la carga con los protones de la tierra o lo más cercano que esté porque le gusta atraerse porque uno carga negativa y una positiva pero si tú no lo sabes tú dices hay algo especial hay algo aquí que tiene que haber algo más grande y que sucede se empiezan a crear este tipo de ritos y cosas como hermano a lo mejor tenemos que hacer unas ofrendas porque al jefe de la manada le gusta comerse el corazón siempre de lo que matamos porque es lo que más nutrición tiene vamos a hacer ofrendas a esta cerca a veces viene y destroza nuestros campos y tú creas esa mentalidad y llega un punto que te das cuenta que haciéndole creer a la gente que si se portan mejor tienen mejores beneficios es súper fácil de controlar a esta gente o sea ahí tú empiezas a crear una democracia basada en cosas que no puedes explicar porque incluso hasta Isaac Newton incluso hasta Isaac Newton todavía ya en los 1600 a 1700 él tenía un dicho que decía the god of the gaps sabe el dios de las cosas que no puedo explicar ¿verdad? de los espacios incluso un tipo que es el tipo que creó las leyes de movimiento en el planeta que hoy en día todavía utilizamos él creía que cosas que él no podía explicar pues tenía que ser dios tiene que ser un ser supremo esto pasa por brillarte de magia sabe y esa magia tiene que haber venido de algún sitio ¿qué sucede? para los años 500 después de cristo viene este este rey constantino y dice wow ¿qué yo puedo hacer para controlar a toda esta gente? porque 300 años antes de cristo yo me volvía Roma se volvió a lo loco y conquistamos medio mundo como yo mantengo a toda esta gente en todo este terreno que yo tengo mantenerlos controlados unificarlos como yo hago esto si destruía Grecia y Chávez todo esto alguien le dijo bueno papi hay por ahí una historia de los jesuitas y los fariseos que ellos creen en un supuesto tipo ahí que hace como 500 años o hace 300 años este todo el mundo creía que el tipo era Dios ¿sabes? ¿y cómo se llama Tacho? Jesús ah pues mira si no hay unos papeles aquí escritos de historias de este cabrón ah pues mira vamos a poner todo lo que haga sentido que sea lo más llevadero a las leyes y vamos a crear un libro de leyes que le vamos a poner el nombre a la Biblia y tú dices ah porque es chévere y cuando tú ves incluso si tú lees qué sé yo por poner la misma la misma historia en la Biblia la misma historia contada por los diferentes personas o sea Juan Mateo y Guarebel no están inscritas ni dicen lo mismo tampoco es la misma Biblia y la gente no se da cuenta de esas cosas literalmente en la Biblia tuviste la noticia de esto fue hace años de Quincy Jones el músico el que hacía la música de Michael Jackson es este señor que fenómeno haciendo música un dios y él parece que estaba borracho o algo y dijo que estaba con el hijo de Mussolini de Benito Mussolini en Italia y ahí Benito el hijo de Maybe Seame Igual le dijo que todo el gobierno italiano tiene papeles y tiene récords de lo que tú dijiste y Roma Italia y él empezó a decir como que mira todo esto es creado y el chamaco me dijo que eso es mentira que eso el gobierno lo usaba para controlar y hicieron el Vaticano y bla 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 él dijo eso y como al mes la hija salió y dijo que el papá tiene problemas mentales que ya está diciendo un montón de loqueras a mí nunca se me olvida que él dijo yo estaba con los italianos y ellos me explicaron que eso ellos lo tienen guardado y que está documentado y que se yo y ahora él ni habla brother él se desapareció de los medios es un viejo ya está viejo y la hija dijo que ya papi lo que está diciendo son medias loqueras que no le crean todo lo que dice loco mira mira la psiqui humana que si está brutal ponte a pensar la biblia que a todas estas la gente sabe que yo no creo en religiones pero no es necesariamente que yo no creo que pudiera existir un dios o sea acuérdate que yo si tengo mentalidad de científico yo no puedo negar algo que no tengo pruebas para negarlo tampoco pero pero algo que incluso eso lo dice en mi libro uno de los últimos capítulos de mi libro yo explico los múltiples universos explicando la probable existencia de dios y este cuando tú hablas de un dios de la biblia y ese es mi punto yo no creo en religiones y en verdad no creo que exista un dios pero no puedo negar su existencia pero por la única razón es porque cuando tú lees la biblia y la lees objetivamente no hace nada de sentido incluso dios es un dios súper machista dios es un dios súper celoso psicópata de que si tú no haces lo que yo te estoy diciendo las generaciones de tus generaciones de tus generaciones se van a joder es como que wow eso suena a Pablo Escobar de que te mato el perro te lo vuelvo a revivir mato a tu abuelo idéntico ese es el dios ese es el dios de la biblia si tú te pones a pensar en la biblia hay leyes de que 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 es lo que tú tenías que hacer con esclavos que casualidad que a dios le dio la gana de poner leyes de cómo esclavizar otros humanos aunque tú que es jesús tocando la puerta pam pam como ábreme y yo quien es jesús que venga a salvarte y dice salvarme de quien de mi mismo pero ponte a pensar ponte a pensar mira mira si está loco esto y esta es por lo menos mi prueba de que la biblia es completamente un libro de ciencia ficción y leyes de Roma de aquellos tiempos que la gente puede decir y esto es peor aún porque lamentablemente por culpa de esto todavía en la humanidad existe una estúpida cabrona que se llama el racismo y es que exista gente que valga menos que la otra gente por el simple hecho de que en sus cabezas no creen en el mismo Dios o no creen en el Dios de la biblia entonces ahí es donde se cae toda la cuestión de la biblia porque no hay manera de tu probar que la otra persona que es la esclava la que está jodida la que le va a supermar cree menos en Dios y en el mismo Dios que el que está esclavizando o sea que el Dios de la biblia que pone leyes de esclavitud solamente favorece al que a él le parece o sea que aunque la otra persona le ruega a Dios y le ruega a Dios y le ruega a Dios cuál es la excusa de que ah es que hay pruebas o sea Dios te da pruebas como que Dios te da pruebas si esta gente muere horriblemente la violan la maltratan eso es lo que cuando yo digo coño hay gente que nace en X país eso está y otro acá es como tú me vas a decir a mí que Dios escoge ciertos bebés para que se mueran de cáncer a los 3 años y los mandan a hacer en países que no hay ni comida tú me vas a decir a mí que Dios si existe un Dios escoge o por lo menos el Dios de la biblia escoge que nazcan niñas que a la que tienen las reglas los 12 años que deberían de estar jugando con muñeca se tienen que casar con hombres de 50 eso está bien tú me vas a decir a mí sí, sí, sí que se ha hecho no pararían los casos so ya, yo estoy sobre este capítulo no haces a mí me acribillan los religiosos todo el tiempo no, pero así que me acribillan yo soy creyente oye, tenerle miedo a la discusión no es tal no es sabio ajá y si tú estás claro en lo tuyo oye tienes que creer en algo que no existe la fe es lo que no se me caballa y la mía proviene de eso de que yo no en verdad a mí no me cuadra no me cuadra y ahí que yo cimento la mía a mí no me cuadra pero tengo la relación con Dios como que tú sabes algo brutal que también he dicho en este podcast es que yo no estoy en contra de las religiones porque como dijimos antes somos animales que tenemos bombas nucleares y nos queremos matar unos a otros no todas pero muchas de las religiones o estos grupos o whatever es como si fueran grupos de apoyo hubiera gente que no tuviera ningún tipo de relación ni social ni nada si no fuera gracias a una religión o ajá y esa unión y esa humanidad y han hecho cosas adelanto el arte acreditan mucho el arte a la religión que la salvaron y yo amo el arte a una cosa que es como que puñeta dedico tiempo de mi semana para grabar hablando de arte de ahora pero por ejemplo un país que a mí me gusta un montón en Japón ellos son shintoístas son otro viaje eso es otra cosa super loc esos de espíritus y de las cuestiones que hay que hacer en los shrines fascinantes es que por eso es que yo creo que hacen animación tan brutal y el cristianismo para ellos es algo bien raro es super raro esa gente y no te creas hay bastantes cristianos en Japón y loco China es super cristiano ahí donde tú los ves tienen muchas otras cosas budismo y tienen otras cosas hay musulmanes en China en el oeste pero mano tú no creías la cantidad de miles y millones de personas que son cristianos y católicos en general en Japón y China también sabes es algo bien loco y cuando tú te das cuenta porque es que estas otras religiones no son tan grandes entre comillas como el cristianismo porque el cristianismo salió del único dueño de todo el mundo en un momento sabes y se siguió expandiendo ajá y los estados que fueron derivados de Roma que fueron los imperialistas de los siglos 15 para arriba por ahí para abajo si tú te fijas Roma todo eso Italia es más y sabes que es lo peor que es bien obvio cuál es la ciudad más rica del mundo el Vaticano ¿verdad? claro exacto mira si el Vaticano es rico que tienen una colección de cafés del mundo que vale millones de dólares ¿para qué tú coleccionas cafés? tú tienes que ser estúpidamente rico y pudieran haber resuelto un par de cosas económicas en diversos aspectos sociales pudieran haber arreglado como le dieron Musk de comprar Twitter que la gente dice que pudo haber salvado el hunger la hambruna mira la hambruna sí se puede salvar pero tú vas a X país y das el dinero y lo desperdician o el problema de tribu comen ellos y botan la comida entonces tendrías que crear un sistema de seguridad como tipo imperial no imperialista ¿cómo se llama esto? fascista fascista un orden fascista para distribuir la comida y es un reguero y se formaría hasta guerra para tratar de quitarle el hambre a nivel mundial hermano es que la cantidad de comida que nosotros botamos en Estados Unidos solamente sería la cantidad la que botamos sería la cantidad de comida de sobra en el resto del mundo entonces cuando tú ves la cantidad de cosas que uno consume no solo comida es tan ridícula yo no compro nada yo tengo las mismas t-shirts desde hace como 15 años cuando me compro algo son de estas t-shirts de Walmart que me compro tres y las uso y las quemo compro equipo que obviamente del podcast y cosas y compro libros y etc pero en cuestión de comprar chucherías que necesito o quiero para la casa no sucede mucho y cuando yo voy a mi zafacón de reciclaje es como que todas las semanas terminan llenos como carajo yo tengo el zafacón de basura y el reciclaje y los dos terminan llenos al final de una semana y la basura aquí el zafacón de basura no lo lleno realmente todas las semanas yo voy y botamos como una bolsa semanal de basura y la del baño pero como quiera mira si aquí se consume que donde yo vivo el camión de basura pasa dos veces a la semana pasa martes y viernes porque ellos entienden que hay la necesidad de que la gente consume esa cantidad de basura y loco mi zafacón no es el clásico zafacón ese cuadradito son unos del municipio que es una barriga grande con ganas y ese pasan dos veces a la semana y el de reciclaje se llena cada dos semanas o sea se llena y es como que guau realmente nosotros no compramos mierda aquí o sea la manera de uno consumir es horrible y con ese consumo también vienen las dobles cosas como que yo llamo todos los meses al gobierno verdad mi senador y le pido mira yo estoy a favor del climate change que se yo bla bla para que haya más apoyo en que pase estas leyes que haya más apoyo que pase esta otra a favor de esto que pase en leyes a favor de las compañías grandes charge them un feed de que tienen que recobrar ese ese CO2 yo hago eso y como quiera a veces yo me miro y digo guau es que como quiera yo consumo mierdas que van empaquetadas en cosas que es más basura y yo soy bastante medido imagínate todo el resto de la gente que no entiende cómo funciona eso loco y te toma un minuto llamada a tu representante y funciona o sea esto ya nosotros lo hemos medido estadísticamente ¿por qué? porque ellos quieren que tú votes por ellos y si ellos pasan medidas que la gente que se tome el tiempo de llamar son la misma gente que tiene el ímpetu de salir y votar eso a ellos les preocupa de que la gente que está llamando y diciendo mira yo quiero más dinero para la ciencia quiero más recursos y a favor de las leyes que ayudan en el cambio climático pues ellos dicen mira si este tipo saca todos los meses una hora para llamarme digo una vez para llamarme este tipo le importa a quién caramba está sentado en la silla y ellos tratan de ir a favor de eso a los gobernantes por más bueno o malo que sea lo que le importa es que tú vuelvas a votar por ellos porque ellos no quieren salir de ahí aunque un año estén a favor del aborto y otro año estén en contra a ellos no les importa es lo que les vaya a sacar voto a ellos es lo que a ellos les importa y con todas estas pequeñas cositas que yo hago como quiera me consta que yo estoy jodiendo de una manera el planeta pero obviamente las cosas más importantes son estas compañías gigantescas y estas farmacéuticas gigantescas que tienen bien pocas regulaciones y que obviamente son los donantes de muchos de estos candidatos lamentablemente y esas leyes que tú puedes llamar y decirle a tus senadores que voten a favor en contra de estas leyes que también hacen que estas compañías no puedan donar tanto dinero o que ellos tengan que entonces depender del votante todas esas cosas son las que uno tiene que tratar de empujar y la gente no sabe eso tienen morones del gobierno que se pegan tenedores ponte a pensar son nuestros hace 90 mil dólares al año hace 120 mil dólares al año 120 mil son 120 mil 90 es su sueldo y tiene 30 de gastos de viaje quien carajo gasta 30 mil dólares en viaje y no va a viajar en tres meses son 120 mil dólares en gastos y eso es una tengo 120 mil dólares meses antes en los Estados Unidos muchos políticos y personas es hasta una idea robada loco ponte a pensar para que tú necesitas seis pendejos pagándoles 90 mil más los gastos de whatever que lleva 120 mil al año seis pendejos para algo que tenemos una residente allí dentro que se supone que haga eso y tiene un sueldo más bajito que eso y lleva años ahí y como quiera no tienes el voto pero por lo menos gracias a Dios ya puedo hablar con la gente y tratar de convencerlo y son seis muertos políticos by the way es como que sí los que todos perdieron su carrera es como que ya todos han perdido que yo tengo donde ponerte todo lo que el pueblo no quiso el gobierno les paga y les paga más porque ningún alcalde cobra 90 mil dólares ningún alcalde ni aquí en la Florida un alcalde cobra 90 mil dólares hicieron hicieron eso sin detallar lo que deben hacer es como que tú hazlo como tú puedas allí no hay una manera es que es una posición inventada y ya ellos pueden llamar un día a la semana allí y preguntar y ya yo cumplí con llamar ajá eso es lo crazy y son cosas que incluso lo hicieron a propósito para tapar otras cosas porque o sea yo dos millones de dólares al año no es tanto para el gobierno ¿sabes? para uno un montón pero para el gobierno no es mucho y entonces la gente ah dos millones sí pero es que están metiendo 6 mil ¿cómo es? 60 millones en otra mierda de contratos que no sirve nada como que están comprando zafacones amarillos en 80 pesos ¿cómo es? en 500 pesos cada zafacón amarillo y vale 50 ¿sabes? ah pero esas cosas pasan desapercibidas ¿por qué? porque hacen estas otras cosas para que uno se encojone y piensa que este es el problema y el problema no son los 2 millones son los 180 millones en zafacones amarillos cada proyecto grande vale demasiado ahora viene la autopista la 22 que va a terminar en Aguadilla en una utopía pues sí la autopista funcionaría en serio pero es ya la carretera número 2 tiene todos estos negocios que viven de todos todos los que viajan al oeste vas a romper un montón de terreno verde y te vas a robar todos los chavos es como que sí porque ese es el problema del gobierno el gobierno hacen subastas que se supone que son subastas pero ya ellos tienen a quien van a escoger y está loco que hayan propuestas que cobran menos y no las escogen o sea para eso es que se supone que es la subasta pero el bosón de Higgs funciona así sí nos fuimos por una tangente pero yo creo que este capítulo como quiera quedó buenísimo hablamos de todo un poco y hablamos bastante de ciencia porque hablando de lo lamento el que vino a escuchar ciencia y yo empecé aquí a termina hablando de está fuerte hablamos de los cabilderos eso yo no lo vi venir eso sí que yo nunca luego hay dos cosas que yo no hago religión y política y terminando religión y política lo lamento pero es que somos somos seres políticos y la religión y la política nos rodean como los átomos haciendo así y la religión y la política tienen mucho 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 que decir y controlar en la ciencia y la educación lamentablemente y yo creo que puede haber un viaje más que hay universidades bien religiosas que hacen trabajo científico y hay que estar echarle el ojo a esos resultados y y es bien importante estar consciente de esas cosas está está brutal mano en verdad a mí me encantó el episodio y yo creo que como quiera explicamos bastante lo del bosón en verdad en general yo creo que de lo más importante es eso o sea que estas partículas se miden que fue la pregunta más brutal que hiciste de digo hemos tenido una conversación cabrona a mí me encantaba hablar contigo y bueno yo espero que se repita porque en verdad está muy brutal por favor y mano ajá como quiera creo que es súper interesante ver que a pesar de que nosotros entendemos cómo funcionan las cosas no necesariamente sabemos el por qué y seguir estudiándolas nos va a llevar a ese por qué igual de verdad como hablé anteriormente antes no sabíamos que era un huracán ahora si lo sabemos podemos predecirlo y más gente sobrevive y gracias a que descubrimos cosas nuevas los temblores estos que hace poco hacían rayos ajá ajá tú fuiste que me dijiste eso de los gases esto rompió esto rompió esto que la gente ya ese sí que se usa ahí ahí no hay break eso sí es un dios ajá y es algo del que el temblequeo y conecta y qué sé yo una cosa bien loca sí sí hace las fricciones es como si ahora mismo tú te peinas y sale para arriba sí para todos lados donde haya un donde hay un tipo de cómo se llama eso ionización que es que los electrones se despegan de de verdad del átomo ellos tratan de buscar y eso sucede yo me acuerdo eso es un ejercicio que tú haces con los nenes en séptimo grado tú coges una peinilla y te empiezas a peinar y como los electrones está scattering ¿verdad? no sé cómo se dice eso en español como que lo no es como regando ajá crea fricción y esa fricción crea un movimiento y le da energía a esas partículas que no se ven pero están ahí y crea algún tipo de ¿verdad? de atracción y por eso si tú te pasas una ¿verdad? una peinilla bastantes veces o la frota ante algo y después las pegas qué sé yo a escarcha o papelito se pegan crean un tipo de magnetización y hasta que encuentran nuevamente de vuelta los electrones donde van y vuelven y se caen al piso pero puedes crear tipo de magnetización creando ¿verdad? este tipo de dinamo por ponerlo así de de movimiento de electrones que hacen que se vuelvan todos locos y después quieren reagruparse donde van y lo primero que haya por ahí se van a pegar que se llega a la escarcha o a Rebele hasta que esto es lo mío y eso es lo que sucede con los rayos y es lo que sucede ahí esa fricción crea un tipo de ionización pues estaba temblando aquello y estaba tirando los rayos para arriba y la gente dijo ahora que esto se prendió aquí ahora así que el diablo se encojó búscate la biblia o búscate el libro de mitología que volvimos para atrás volvimos para atrás es súper interesante porque uno no sabe está brutal es que hermano hay tantas cosas yo que hago esto todas las semanas y todas las semanas digo wow esto está ridículamente brutal hay tanta cosa que yo no sé todavía es ridículo es ridículo de verdad hay tanta tanta cosa brutal que uno no sabe pero hermano esto ha sido un placer y usualmente antes de yo irme yo le pido a mis invitados que me recomiende puede ser un libro como puede ser lo que quiera porque yo acostumbro a recomendar libros siempre que terminaba un capítulo y y la verdad es que no tienen que ser libros porque hay veces que no he leído nada ¿Puedes recomendar una serie de televisión? claro que sí mira yo estoy viendo en HBO Max una serie se llama Tokyo Vice tiene un libro by the way existe un libro de este estudiante de periodismo que se gradúa de los Estados Unidos y se muda a Japón a trabajar en un periódico en el área de crímenes del periódico y ahí descubre que Japón esconde mucho crimen y lo que tira en las noticias era no era real se adentra en Yakuza en los Yakuza y tiene ese aspecto la serie pero la serie también toca un montón de problemas sociales dentro de Japón en Tokyo Vice se habla del machismo se habla de prostitución de violencia y tú te vas dando cuenta que no es este país color de rosa sino que es un país el overwork los suicidios y la manera que el país toca los temas me encanta porque el que está leyendo entre letras entre líneas descubre todo este problema social que tiene el país la serie es es estadounidense es en inglés pero es de estas series modernas que lo hacen muy bien que se habla mucho japonés y los japoneses entre ellos hablan japonés no están hablando inglés y eso se está viendo cada vez más en televisión que de tu país tú hablas tu idioma eso está buenísimo a pesar de que te dije que tiene todo eso entre líneas es una serie de de mafias y de crímenes y de violencia súper entretenida súper bien grabada ah habla también de inmigrantes en Japón porque los americanos son gaijin son demonios blancos no los quieren y no quieren a los coreanos hay muchos coreanos en la parte y tú te puedes identificar con eso en Puerto Rico y en los Estados Unidos iba a decir eso pero como que hasta en otros países en el lejano oriente sufren de los mismos problemas y los manejan diferentes a uno los manejan bien diferentes son medios alcorosos con las mujeres que se yo Tokio Vice se llama está súper brutal está súper brutal porque uno tiene esta imagen de que Estados Unidos es el que tiene inmigración de que Estados Unidos es el que tiene que whatever el gobierno corrupto Estados Unidos es el que tiene que reír con mi mano no esto pasa en todos los países todos los países yo consumo mucho cine de España y los que suben por Marruecos incluso hay una película que sale esta actriz que está bien brutal ella se llama Meche no sé qué Carmen Meche esa misma este y aparecen unos negros que parecen como indios como indios así nativos este y qué sé yo y para ellos es como una cosa bien rara y en verdad como cómica pero toca mucho el tema del racismo y de la inmigración es que con eso te lo tocan para que sepas la que hay y es increíble de verdad pero sí 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 los territorios españoles en Marruecos lo ven como los dominicanos ven a Puerto Rico para brincar a los Estados Unidos o los haitianos llegan o sea igual una cosa increíble a mayor escala porque África completo para llegar a Iberia pues por ahí si es que España hay el taponcito que está ahí abajo como tiene que ser la tapa de la parte de arriba de Europa yo me imagino que llegan a Francia siempre está después de España está Francia eso porque por ejemplo tú lo ves en los deportes colectivos que está lleno de africanos en Francia sí cuando si tú ves fútbol te das cuenta que mucho mucho de momento es como que Francia y la imagen de Francia de yo cuando era pequeño era este francés blanco y cuando tú ves fútbol es como que ah mira estos jugadores la mayoría son negros franceses hablando francés y a veces y súper franceses yo no sé si tú ves animación y sabes quién es Lupin Lupin de Ter Lupin de Ter es el el de Japón pero Lupin el original era de Europa es de Europa es de Europa y hace poco hicieron una serie de Lupin el ladrón este whatever y el personaje es negro y está casado con una blanca y tienen incluso un hijo mixto y está brutal porque el francés es full la serie es todo los basquetbolistas de ellos son negros pero son franceses pero eso que subieron suben por para abajo y llegan y se integran al país y lo mejoran porque realmente hay que mezclarnos hay que mezclarnos porque esa socera blanca hay que ponernos todos juntos esa es la mejor manera lo hacen pero ganaron un mundial hace no mucho ellos ganaron un mundial con unas bestias de jugadores ahí que tienen nada esto sí que es otra historia Tokyo Vice nada Tokyo Vice Mano Corillo en verdad esto yo le he pasado brutal mala mía si querían hablar un poquito más directo de ciencia pero yo creo que todo lo que hablamos se ata a ciencia y el porqué yo creo que hicimos dos capítulos en uno porque hablamos del bosón hablamos de las fuerzas nucleares y hablamos de todas estas cosas y al mismo tiempo también hablamos de por qué es importante la educación y a nivel social cultural a nivel incluso religioso lo cual como todo en el mundo todo tiene sus defectos no es que sea malo sea bueno pero creo que como siempre la mejor manera de tú saber si tú estás haciendo las cosas bien es si no tienes que pensarlo dos veces cuando estás haciendo algo pues entonces quiere decir que probablemente hace el daño a alguien más y eso no está cool si no tienes que pensar y te sientes bien cuando llegas a tu casa y puedes dormir tranquilo pues al menos que seas un psicópata pues yo creo que estás haciendo las cosas bien entonces lo único porque les voy a decir es que se recuerden que busquen mis libros y me pueden apoyar curiosidad este es el de la exploradora de titán lo pueden conseguir en mi página de instagram como curiosidad científica podcast y también pueden conseguir mi otro libro que es de física explicando la física de la manera más fácil y básica y así más o menos como lo tratamos de hacer aquí pero está todo compagilado aquí curiosidad científica el universo en arroz con habichuela así que me imagínense sencillito loco el universo en arroz con habichuela eso es fácil y mano en verdad que gracias live one pero tú haces un montón de cosas y yo sé que te llevaba aguantando casi tres horas pero quisiera que dijera todo lo que haces desde intelecto desde pop de promociona todo lo tuyo aquí este hablando pop es un podcast de cultura popular en el canal de hablanda 24 frames eso es en de GW5 un estudio en San Juan y yo tengo mi canal de youtube que es live one reviews ahí hago mayormente intelecto que es un podcast conversacional yo no entrevisto gente pero más o menos una entrevista que se para el frente hicimos aquí más o menos la mitad del capítulo exacto con cantidad diversa de personas es tan cool y me gusta lo que se ha logrado con esos episodios y en instagram es live one review se me quiere seguir porque el DM de instagram es la manera más eficiente para comunicarse con las personas o ahí me puedes encontrar y me escribe lo que sea y bien probable que te conteste porque tengo la suerte de poder tener el celular siempre a la mano no hay un momento en el día que no lo pueda tener no diga eso no diga eso porque después te van a ah me estás ignorando no no sucede bueno pero ajá aparte de eso tú tienes un merch que está bien chévere ah tengo una tienda nueva que abrimos en el instagram de hecho hay un enlace y llegas a la tienda la tienda y ahí hay unas t-shirts y una taza de café estamos luchando con el capitalismo es súper accesible lo que hay allá adentro puedes creer no súper accesible y fíjate me llenó de mucha alegría que se movieron que bueno que bueno y hubo respuesta y hay aquí humbleness como que me tocó me llegó me llegó y estoy bien agradecido y me dan por bien mayormente he visto a las personas con las camisas no las comparto porque me las dieron a mí no las hicieron públicas wow es increíble es increíble eso y hay increíble una cantidad de mensajes que me escriben a veces uno piensa que no y que no que deja el vacío lo que tú tiras y no regresa como lo del polo norte que dijiste el blanco lo tira para atrás y llega uno y a veces me pone sentimental que bueno eso si es real me gusta gracias a todos que brutal no tengo más nada yo creo ya estamos ahí cuadrados bueno que esta gente tiene un Patreon que también vayan allá a apoyarlo en el Patreon ah si el de Hablando Papa Hablando Papa en Patreon y nada ahora que me acordé de eso mismo yo también tengo un Patreon vayan a patreon.com slash mi nombre Agustín Valenzuela y estoy haciendo cada dos semanas saco una historia corta nueva que están bien chéveres tienen alrededor de unas tres mil tres mil y pico de palabras eso es un excelente ejercicio para la mente me ir mejorando también y ajá y escribiendo también porque yo empecé a escribir dado loco porque me gusta escribir y no soy el mejor escribiendo y tengo que ir cambiando ciertas cositas y me he empezado a meter cada vez más y más y más y eso está bien y está nice y está trabajando ajá y no solo eso que también me he percatado más de lo que leo yo siempre he sido un nerd de leer especialmente empecé con ciencia ficción y ahí fue que me enamoré porque una vez tú te dan chulas de ciencia ficción hay muchos términos de ciencia y fue que da el brinco a la ciencia y después ves que la ciencia estaba más brutal y te vuelves loco como yo pero no me fijaba tanto en la manera que se escribían qué palabras usaban qué no se repetía los otros días estaba hablando con Manolo Mato y él mismo decía como cada vez que tú vayas a escribir algo que termine en mente va a haber otro adjetivo que puedo utilizar y es mejor y te ayuda a no comiencen las oraciones de la misma manera los espacios los págrafos o sea hay muchas cosas envueltas en eso y creo que cada vez que escribo una historia nueva aparte del libro de La Exploradora el segundo libro que se llama Draco se supone que salga en julio y creo que he mejorado un montón incluso mi manera de cómo decir la historia y cómo envolverla a los personajes y cómo crearle un backstory mucho mejor como que mi primer libro de La Exploradora yo pienso está súper brutal pero lo escribí más basado en lo que a mí me gusta mucha acción y ya en este segundo libro y las historias de Patreon en menos tiempo creó un universo y un background que creo que antes no tenía esa capacidad y ahora mismo con esto que cada dos semanas salen historias y ya hay como seis o ocho historias en el Patreon que están brutales todo el mundo que está en el Patreon hasta ahora y la gente que se lo ha enviado así sueltecito me han dicho esta historia está bien de mente me gusta mucho y creo que hemos hablado mucho en eso so vayan a patreon.com slash Agustín Valenzuela y ahí nos apoyen porque como hemos hablado antes de esto yo lo hago de gratis pero nunca viene mal el apoyo para seguir pagando el equipo que uno gasta el dinero y en edición y eso así que bueno gracias gracias a todos Corillo gracias Light One gracias chequeamos recuerden siempre buscar la manera de aprender que más le divierta y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad y 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